Fue llegando al club que la miré Fue su falda, fue su escote, no supe que hacer Y de repente yo me le pegué Le invité unos cuantos tragos pa' pasarla bien ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que aparenta? Traigo a sus amigas, pago sin ir a la cuenta ¿Qué será? ¿Qué será lo que ella toma? Un trago, otro trago, yeah De una la llevo pa' mi cama Salimos los dos juntitos, tranqui, no hay por qué hacer drama A las tres me dice que alguien la llama Pero en cuatro se le olvida, dice, contesto mañana Cinco blondes fueron los que nos prendimos A las seis volvimos y repetimos Y yo pensé que solo seríamos amigos Fue el alcohol, tal vez la mar y por lo que nos confundimos Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Mami, dame un break, break, break Ve, dale a tu babe, babe, babe Mami, tranquilita, que esto apenas empieza Dame, dame un break Volvimos y repetimos Y yo pensé que solo seríamos amigos Fue el alcohol, tal vez la maripola, que nos confundimos Ah, 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 ah Ah, 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 ah Bocinos en la cama, en el coche Volumen de bocinas al tope